El capítulo 11 de San Lucas nos trae para la Santa Misa de hoy un mensaje profundo, pero sobre todo bellísimo. No esperes otra cosa del corazón de Jesús. Belleza. La hermosura del Dios hombre. Belleza. Los discípulos le piden a Jesús y podemos considerar a esos discípulos embajadores de todos nosotros. Señor, enséñanos a orar. Y aquella maravillosa perla, aquella joya que Cristo deja a sus discípulos, ha sido atesorada por la iglesia también hasta nuestros días. Todos los días, de hecho, la repetimos varias veces. Es el Padre nuestro. Como oración, lo más perfecto que puede decirse en esta tierra. Lo más perfecto. Pero yo quiero destacar que es la oración de Jesús. Es de Él. Es su modo de orar. Cristo no tiene una oración que sea suya distinta de esta oración que entregó a los discípulos. Y por eso insisto en el tema de la belleza. Porque al darnos el Padre nuestro, Cristo nos está dando el retrato de su corazón. Nos está contando cómo es Él. Nos está contando lo que Él vive. Lo que le mueve. Lo que Él siente. Lo que le duele. nos está contando en dónde nace ese fuego de amor que luego se transforma en milagros, exorcismos, predicaciones y sobre todo, fortaleza maravillosa, admirable, cargada de paciencia en la hora de la pasión. El Padre nuestro es un retrato de la oración de Jesús. Es un retrato del corazón de Jesús. Es un retrato del programa misionero de Jesús. Es un retrato entonces de cómo quiere Cristo que nosotros nos miremos y nos amemos y nos sirvamos unos a otros. El Padre nuestro en ese sentido es el programa mismo de la iglesia. Porque la iglesia, al final, ¿qué es? Es la comunidad de aquellos que redimidos en la sangre de este Hijo, el Hijo unigénito del Padre, transformados por esa gracia abundantísima de la pasión y la pascua, pueden decir a una sola voz, Padre nuestro que estás en los cielos. Esos somos nosotros. El Padre nuestro es nuestro estilo de vida. El Padre nuestro es nuestra manera de tratarnos unos a otros. El Padre nuestro es nuestra manera de soltar, de reventar, de liberarnos de las cadenas del enemigo malo, del demonio. Y el Padre nuestro es sobre todo la brújula que nos está mostrando hacia dónde tiene que apuntar nuestro amor. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, cuando buscamos la gloria del nombre divino, cuando buscamos la venida de su reino, cuando buscamos que su voluntad se cumpla, cuando buscamos perdonar y tenemos la certeza de ser perdonados, ahí estamos orientando nuestra brújula en la dirección de Jesús y ahí estamos encontrando nuestra propia plenitud humana. Bendita hora, bendito momento, bendita petición de estos discípulos. Y a ti Jesús, gracias, gracias por concedernos, por regalarnos tu propia oración.